Estoy en una cama, pues ahí más de una vez estaba dormida porque no podía parar ni para respirar casi. Y es un trabajo buenísimo de Rebeca Saray y muchísima más gente que estuvo conmigo. Y hay una canción que se llama Simplemente Tú. La quiero dedicar a todos vosotros por haber venido esta noche. Voy a estar a mi lado, a mis amigos, a mi banda, a mi tío, al Estadio de Cielo. Y con esto os voy a presentar primero a Javi Arpa. A Juan Joleno, ahí abajo. Mario Plación, la batería, ya son 10 años. A Julio Macías, a mis reclaves. Y a Alicia Guiñano, a la Gabriela. Y a todos los amos. A Gabi, a Marc, a Sito. Gracias, chicos. A Sebas, a Aña, a Celiano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil maneras de decir Que no quiero estar sin ti cada día Que pasa mi vida Que no quiero estar sin ti cada día Que no quiero estar sin ti cada día Que no quiero estar sin ti cada día Solamente tú, simplemente tú, nadie no ha sido tú. Ya no huyo más de ti, ahora vuelo cerca y soltamos en el cielo, sin miedo de ver el gusto, que me guinas el dolor. Pero hagas con amor, con pasión y con amor. Simplemente tú, eras alguien para volar, simplemente tú, de contar la felicidad, solamente tú, sí, solamente tú, simplemente tú, nadie más que tú. ¡Sinco, inmenso, lo grande! No siempre las cosas han subido bien, cayendo a la vida, no sé por qué. No siempre las cosas han subido bien, cayendo a la vida, no sé por qué. No siempre las cosas han subido bien, cayendo a la vida, no sé por qué. No siempre las cosas han subido bien, cayendo a la vida, no sé por qué. No siempre las cosas han subido bien, cayendo a la vida, no sé por qué. La felicidad, cayendo a la vida, no sé por qué. No, viene a la vida, no sé por qué. No siempre las cosas han subido bien, cayendo a la vida, la vida, no sé por qué. ¡Ahí, siempre! ¡Gracias!